¿Vas con Adam? No, no, yo soy Playa 1 ¿Tú eres Max? Si, si, decían la parte esa que crashó escapaba, allá aún más lento si no, no sé Tobin dice, debe ser que empujamos Claro, por eso digo, capaz que crashó por el... No sé No sé, tampoco, algo raro Se vuelve a cortar por el moloto No está bueno 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 ¡Gracias! 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 Esta parte es difícil Vamos a acabar el último rojo ¡Ah, patico! ¡No lo dejes salir! ¡Estea! ¡Murió! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Muerda... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tea de un grupo de broantes! ¡Vamos! ¡No es de un grupo de broantes! ¡Un grupo de palas! ¡Fuira! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Si! Uy, ya se me atrapó. 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 Este es un buen mago ¡Dy! 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 Se mueren Seguía viva ¡Yes! Sí, tenía mucha vida ¿Qué es eso, Anía? ¿Qué es eso, Anía? ¡Suscríbete a reg 디자猪! ¡Así, tú no tienes que decir! ¡Suscríbete al notificador de video! ¡Suscríbete al notificador de video! ¡AD quédense ya! ¡Aquí ya! ¡No! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién necesita eso? 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 Bien, ¿por qué están? 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 ¡Sacosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Es no la niña! ¡Suscríbete! 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 —Espera. Espera. Espera. —¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, que no lo apunto No, no, que no lo apunto No, no, que no lo apunto No, 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 que no lo apunto No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Wow, tirando a Granal como loco Espérate ¡Suscríbete! 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 Espera, yo con las rodillas la mando para ella. Ah, me van a matar. 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 Creo que nos invaden, eh. No sé. No sé, yo no saldría afuera por las dudas. No sé, yo no saldría afuera por las dudas. No sé, yo no saldría afuera por las dudas. No sé, yo no saldría afuera por las dudas. Los sones son divertidos, ¿verdad? ¿verdad sabe? Ok, es... es más fácil. ¿Lo visto? Ya estaba. Ya estoy listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.